En esta casa, año 1947, muere Tranquilina Iguarán, que luego García Márquez la recrea en 100 años de soledad como Úrsula. Y son los momentos últimos que ella tiene en esta casa, que fue construida a orilla del río, en este rincón del Caribe, en Sucre Sucre. Es en ese patio lleno de mango, en una hamaca, lanzado allí, es cuando revisa su primera novela, La Hojarasca. Una casa grande, que de hecho le llamaban El Castillo, y es quizás la casa que más libertad le da. Si la casa de Aracataca le dio una libertad dentro de su infancia, la casa de Sucre le da una libertad para pensar al macondo desde este espacio. Es donde la mamá, a través de una carta, le dice que tiene la rienda suelta, o sea, donde le dan la posibilidad de soltar la perra, para que él siguiera escribiendo. Desde aquí le dan la orden, o le dan el permiso para que García Márquez empiece a escribir, y de hecho se lo mandan con una de sus primeras máquinas, y que la perdió en El Bogotazo. El ave que mucho huele, no tiene playa segura. Eh, 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 eh.